Por la mañana yo te tengo junto a mi Junto a mi Ah mi Sabana, ah mi Sabana, ay mi Sabrina, ay mi Sabana, Ay mi Sabana Sabrina, ay mi Sabana, junto a mi Todas las noches yo quisiera estar contigo Estar contigo Ay mi sabana, ay mi sabana, ay mi sabrina Ay mi sabana, ay mi sabana, ay mi sabana Ay mi sabana, ay mi sabana junto a mi Al ritmo de mi cumbia, al ritmo de mi son Al ritmo de mi rumba, ya baila mi canción Ay mi sabrina baila, al ritmo de mi son Al ritmo de mi cumbia, ya baila mi canción Nazaroso, y esto suena, suena pa' bailar Ponga la cintura mamita, toda la noche con tabasco Al ritmo de mi cumbia, al ritmo de mi son Al ritmo de mi rumba, ya baila mi canción Ay mi sabrina baila, al ritmo de mi son Al ritmo de mi cumbia, ya baila mi canción Ay mi sabana, ay mi sabrina Ay mi sabana, ay mi sabrina Ay mi sabana, ay mi sabrina Ay mi sabana junto a mi Mueve, Ey Va a bailar toda la noche, su orquesta Tabasco Toda la noche contigo, esta cumbia está buena